Nuestro segundo día saliendo de Villafranca de Sira vamos hacia Santarém, unos 50 kilómetros por ahora porque viene de tierra esperemos que así sea pensábamos que era una carretera de carro ahora vamos bien no 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 Música Bueno, aquí estamos en Cormorio Tenemos la primera despichada Del camino Mérse Estamos a arreglarlo Conseguimos esta sombrita Porque el sol está picante Y vamos a arreglarla Música Listo La maestra Inflaborada y arregladora De cauchos Mérsez Se agrandó Esta es la abrida Del río Asepón Música 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 Música